Ahorita le echamos los maniquí, los amarramos, ¿no? Si le puede poner esa capa que eso no lo evita. Vete allá, pues. Va a tener que irme ponerte aquí para que eso no lo evita. No, ese no, ese, ese, matraca ese, ese que tiene en la mano. No, arriba, arriba. Si, lo manejé arriba y... No, 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 no. ¿Eso no lo... No, yo... Con los indígenas, los indígenas, los cobrinos, lo... Con una lámpara. Casi lo violan. Ahora los maniquís arriba. ¿Eh? ¿Los maniquís? No, 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 los maniquís, los maniquís. Que eso estorba. Y entonces para que no se estorben en el próximo viaje. ¿Ah, cómo que no? Arriba, sí. Arriba acá ven y amarran. Eso. Ah, primero los más grandes, ¿no? Sí. ¿Cómo? Esa es lo último, que es el peligro. Yo doy un venture entre el museo popular de Silode y la tertulia. Aquí nos estamos llevando, pues, las cuajas del motor. Así que, rumbo a la tertulia. Esa es con mucho cuidado, matraca. No, esa no la llevamos... Se daña, matraca. Eso tiene mucho valor, sí. Esto la echamos en una cajita, don. Vamos. 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 Pues ya tenemos que echar en la... Tengo que echar en la... Tengo que echar esa cosa... Amarilla. ¿Qué pasa? Sí. Yo creo que ya con eso. Sí. Ya. Ya. Y eso me voy a llevar adelante. Bueno, ahorita... Entonces, ¿que yo me doy para allá o me quedo aquí arreglando las cuajas? Porque hay que bajar las cuajas de arriba. No. Allá hay como... Ahora viene. Nosotros dos, tres. Y allá hay dos, tres personas más. Ah, bueno. Entonces, ¿ya necesidad qué? No. Entonces, ¿puedes decir que... Sí. Sí. Porque yo creo que... Un viaje ahora de casa, ¿no? ¿Cierto? Ah, sí. No. Yo creo que en otro viaje ya no... Ya sale. Sí. ¿Para lo que usted va a dar allá? Sí. Porque nos vamos a dar muchas cosas. ¿Van a amarrarlo mal, ¿cierto? Porque ahí se... No, la... Lo que pasa es que en otro viaje sí la caja deben dejarla allá. Es cajón. Para que el cajón no nos estorbe. Ajá. ¿Tienes que hay ahí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, porque como tenemos que echar ese coso amarillo que está allá esos pupitres. Ah, sí, claro. Pero eso puede ir parado, ¿no? No, parado no puede ir. Parado le meten una multa ni la barraca. Vos tienes que ir acostado. Tienes que ir así, vea. Así. Así como están los maniquís, así tiene que ir eso. Desde el suelo. Desde el suelo. Eh... Entretanto puede sacar esto, ¿no? Sí. Sí.